Buen día, bueno, estamos en donde se conoce en la calle Namuncurá, López y Planes, donde está el paso para que el agua de Pehuajó salga hacia la bomba. Bueno, tomamos la decisión de arreglarla en forma urgente porque no tengo nada con nadie, pero si tenemos que esperar a ferroespeso o a hidráulica, ahí van a tardar mucho y los pehuajenses no pueden esperar. Este es un paso clave para que no se vaya el agua de Pehuajó, que estamos trabajando, es sábado, y bueno, ferroespeso con los durmientes, pero después todo lo demás lo puso la municipalidad de Pehuajó con su gente de obras, con su gente de servicio, todo el mundo está trabajando acá para garantizar la salida del agua de Pehuajó. En el cruce de vías sale el desagüe de Pehuajó de gran parte de todo un sector grande, que es Los Robles, Centro Ciclista, todo lo que es, UOCRA, la calle de Lucas, Rojas, muchos sectores de esos salen por este desagüe que va hacia dos estaciones de bombeo que están colocadas. En su momento, ya hace unos cuantos años, Hidráulica hizo este cruce poniendo unos caños de chapa, caños que se pudrieron, se deformaron y se hundió, lo cual comprometía seriamente el escurrimiento de agua y por supuesto también corría mucho riesgo la vía, pues se estaba hundiendo y podía haber un accidente. Entonces, para resguardar tanto, evitar inundaciones, sobre todo y también para evitar cualquier accidente del tren, se decidió cambiar los tubos, Ferroespeso levantó los durmientes, bueno, nosotros cambiamos los tubos, volvemos a reconstruir todo, a compactar y bueno, ellos van a estar poniendo los durmientes nuevamente porque tienen que tener la vía en funcionamiento porque tienen previsto que pasen trenes hoy.